La depresión ha sido una de las principales consultas psicológicas que se están dando en la actualidad, sin embargo hay algunos signos y síntomas de alerta, dijo la psicóloga María Margarita Palacios. Para poder dar un diagnóstico hay que cumplir con un sinnúmero de signos y síntomas, uno de estos es que tenemos desánimo, nos vamos aislando, tenemos como pensamiento obsesivo, lloramos sin justificación prácticamente, sin que nos haya sucedido ningún estímulo desagradable, también a veces nos sentimos muy molestos, sentimos que ya no tenemos motivación, lo que antes solía gustarnos ya no nos gusta tanto, las personas empiezan a presentar trastornos de sueño, es decir, o quieren pasar durmiendo todo el día o no duermen del todo, se dan atracones de comida o empiezan a bajar de peso significativamente y eso tiene que llamarnos la atención. Cuando la depresión no es moderada, ya está siendo crónica, las personas empiezan a tener ideación suicida o fantasías con morir, ¿qué pasaría si yo no existiera? Indicó cómo hacerle frente a dicho padecimiento. Siempre hay cierto temor de no saber cómo enfrentar la depresión, lo primero es buscar ayuda, no quedarme con lo que dice mi amiga o lo que dice mi mamá, que generalmente minimizan cómo nos sentimos, no es para tanto, eso es que está desocupada, busca qué hacer, bueno, lo primero es buscar ayuda. Segundo, la psicóloga va a hacer una valoración cómo está, si realmente es una depresión, si es una distimia, si es otro trastorno del estado de ánimo, y una vez que se tiene el diagnóstico hay que hacer un sinnúmero de actividades, prácticamente hay que cambiar nuestra rutina, hay que hacer actividades físicas porque el 25% de los signos y síntomas de la depresión disminuyen a través de actividades y cambios de rutina. Esto tiene que ver con actividades físicas como ejercicio, alimentación más sana y saludable, es decir, rica en frutas y vegetales, no aislarse, fomentar la compañía, es decir, todo lo que yo no quiera hacer, ahí está la tarea del día, prácticamente empezar a hacer actividades que no deseo hacer, o sea, si mi cuerpo me pide no levantarme, la misión está en que me voy a levantar aunque no tenga deseo. Noticias 12, Darlen Tellez.